Muy buenas tardes, a nombre del presidente Jesús Corona Damián vamos a hacer la entrega de toda esta herramienta a todo el departamento de alumbrado público para el buen funcionamiento, el equipo consiste en un par de guantes, lo que es una charrasca, un huevo de desarmador, una pinza, multímetro y el chaleco y por cada unidad que tenemos estamos entregando un cinturón con su bandola. El beneficio de ellos y su seguridad ya que en días pasados tuvimos algunos accidentes de que algunos compañeros por la situación del material de seguridad que traíamos la herramienta no era muy apropiada, hoy por hoy se les está dando el material para que estamos un poco más seguros y estamos elaborando en el municipio lo más que se pueda. Muchas gracias a los medios y gracias al presidente municipal Jesús Corona por todo esto. Gracias. Gracias.